No puede ser Si se esté aburriendo Si he de creer Que no tiene importancia Puedo caer En mi pobre ignorancia Debe ser que otro ocupa mi lugar Y abrirá en mi una herida Sin jurar Puede ser que quiera cambiar Y buscar lo que no le he dado No puede ser que tú sin mi Puedas vivir precisamente ahora No puede ser que tú sin mi Sonrias y seas feliz No quiero ver que hay más allá Solo me queda hacer el equipaje Y recordar con claridad Los días de nuestro amor ¿A dónde iré? ¿Quién podrá conocerme? ¿Dónde estaré? ¿Y quién sabrá quererme? No será igual No tengo quince años Y no entenderé De amor ni desengaño Y no podré evitar Pensar en ti Cuando quiera mirar Te vendré a ti Y no sirvo para mentir Es mejor que no olvide todo No puede ser que tú sin mi Puedas vivir precisamente ahora No puede ser que tú sin mi Sonrias y seas feliz No me interesa la razón No miraré quién es el que ha fallado Solo me duele la ilusión Que ahora tengo por ti Y dudaré de la pasión Con la que empieza esta nueva vida Si el tiempo me da la razón No puede ser Entonces te superaré Y lucharé por ser mejor Seré un viejo amigo para siempre Nadie te dará más que yo Ni el sueño ni el amor No puede ser que tú sin mi No puede ser que tú sin mi Ni el cual que no va No puede ser No puede ser que tú sin mi Igual que no va No puede ser No puedes creer ¿Qué vas a llevar? No puedes creer No puedes creer